La verdad es que estamos absolutamente preocupados porque la verdad es que el Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación se crea en el año 1995 bajo la ley 24.515. Entonces que vengan gobiernos que pretendan dejar de funcionar leyes que ha sacado el Congreso Nacional realmente es preocupante porque es antidemocrático y además es violento. Y nosotros estamos muy preocupados porque dentro de las denuncias que se realizan en el INADI, la mayor causa de discriminación en Argentina es los motivos de discapacidad. Es acerca del 22,6%. O sea, que para nosotros, incluso todas las causas iniciadas, quedan ahí como que no se sabe qué va a pasar. Nos parece que realmente es una resolución antidemocrática. La verdad es que además en todo lo que escuchamos no hay nada que nos aporte tranquilidad. Si las personas se quieren manifestar, como así lo hicieron las personas, los empleados del INADI, donde hay muchas personas, es el organismo nacional que más personas con discapacidad tiene contratada. Y entonces ya se los está tratando de disuadir por la fuerza, ¿no? Amenazándolo, que si van chicos, le van a llevar los chicos. Bueno, toda una serie de cuestiones que creo que no tienen nada que ver con un gobierno democrático que está tratando de amedrentar, por otro lado, los acusas prácticamente de inoperantes a los empleados. Porque dice que lo trasladan al ministerio. Pero realmente hay gente muy capacitada dentro del INADI. Sí, sí, él habla de que es un reducto de ñoquis o un reducto directamente de, bueno, de pensamiento vizquinerista y demás, bueno, como llevándolo a un lugar más ideológico, ¿no? La verdad es que yo lo que creo que hay un total desconocimiento de las funciones, de cómo hacer lo que tienen que hacer. Y entonces lo más rápido es, ¿viste? Como quien dice tirarle un hueso así a los perros para llamar, es decir, cerramos el INADI. No lo pueden hacer porque está hecho, la creación del INADI es por ley y todos sabemos que en vigencia de la Constitución Nacional solamente se puede cerrar si se deroga por otra ley. Y si quieren vaciarlo, lo que van a hacer es realmente ir en contra de todos los tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad. Porque, como te repito, es el colectivo más afectado en esto. Incluso nosotros, dentro de las observaciones que hacemos a Naciones Unidas como organizaciones de la sociedad civil, justamente lo que estábamos planteando es que se agregue la discriminación por motivos de discapacidad dentro de la ley antidiscriminación. Y el fundamento justamente estaba en que la mayoría de las denuncias realizadas al INADI eran de personas con discapacidad. Quieren cerrar, digamos, un organismo que en todos los casos de discriminación, porque hay discriminaciones cruzadas, porque, digamos, no solamente es de personas con discapacidad, hay denuncias de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, al cerrar ese lugar, evidentemente sacás el lugar, el ámbito natural que tenía la sociedad para ir a reclamar. Eso es así, digamos. Vos decís lo traslado. Sí, si lo querés invisibilizar, que juntamente uno de los planteos de las convenciones sobre derechos humanos de las minorías es la necesidad de visibilización de las situaciones, porque si vos no las visibilizas, la política pública no está destinada a aplicarse para eliminar esa discriminación. Así que para nosotros, de ninguna manera, es una solución y nos parece además muy violento, muy violento, es un acto de violencia institucional muy grave, es decir, a los cuatro vientos no voy a cumplir con la Constitución Nacional. Eso es la verdad que creo que no se condice con un gobierno democrático, ni tampoco se condice con nada de lo que se propuso durante la campaña, ¿no? Somos Radio Noticias.